Muy buenas, una vez más estamos aquí para presentaros una nueva receta esta semana. Haremos un salteado de verduras, escaldadas con bici catalán, y lo terminaremos con un puntito de soja y unos calamares a la plancha. Pondremos a hervir agua bici catalán. Si hervimos con agua bici catalán, enfriamos con agua bici catalán, porque así no perdemos ninguna propiedad. Hemos escogido unas verduritas que la mayoría son de temporada. Iremos introduciendo las verduritas. El tomate tan solo es para quitarle la piel. Ponemos al calabacín. Aquí podemos poner los dos tipos de calabacín. Como luego le daremos un salteado, tampoco es importante que se hierva mucho la verdura. Tan solo es un simple escaldado. Zanahoria estará un poquitín más de rato, y el brócoli más o menos tiene la misma cocción. Una vez tengamos las verduras ya escaldadas, las escurriremos y las sacaremos en papel. Y le daremos el salteado y las seguiremos introduciendo. Una vez ya tengamos salteado la verdura, le introduciremos la soja. Y ya una vez haya reducido, ya tendremos la verdura lista. Vamos a emplatar el plato. Terminamos el plato con un pelín de aceite de oliva y ya lo tenemos listo. Espero que os guste.